Oye, jefe de prensa, no te enojes. Javier Gaitán, ¿cómo estás? Bien, Alejandro, todo bien. ¿Y tú? Muy bien. ¿Qué ha habido de nuevo? Nada, pues aquí ya lanzando la quinceava edición del futuro del Berimbabon. Y sobre todo, pues siempre con una muy buena organización, la familia Medina, Enrique, Juan, Néctor y David Caso, pues hacen una organización excelente. Y pues sí, al pie del cañón, el club Berimbabon, como una de las plataformas del tenis mexicano. Oye, y relaja a tu jefe de prensa, se enoja que hagamos las entrevistas. Oye, pues es que esto hay mucho ruido, pues tienes que hablar fuerte. Digo, oye, ¿y qué más hay? Ah, pues ya trabajando, seguimos con un buen circuito. Cada vez hay más torneos. Sobre todo, muchos muchachos participando. Hay nuevas generaciones, hay muchos jugadores que en algún momento no los habéis visto. Los vi de niños. Ya los ves, ya eres como cachirulo. Ya viste a los nietos de los nietos de los niños. Pero hoy hay muchos jóvenes. Esa es la buena noticia para el tenis mexicano. Es que hay muchos jóvenes participando en las precales, en los futursos, en los M2P. Y pues eso es una buena noticia para el tenis. ¿Estás contento? Estoy contento. Bueno, pues vamos a sumarnos al tenis mexicano, ¿no? Siempre, siempre. La M2P siempre. Te acuerdas cuando me tocó ser iniciador de esa asociación contigo. Sí, seguro. Te acuerdas cuando íbamos a convencer a los clubes. Creo que un error muy grande fue que esas bases las hicimos que se transformaran en futursos. Porque yo creo que es importante al mexicano. Y el mexicano, pues tendría que haber otras sedes para futursos. Porque, o deberían de seguir haciendo estas sedes para el tenis mexicano. Bueno, pues yo creo que, así como lo comentas, cuando iniciamos a traer el 89, el 89, la idea fue que se profesionalizara el tenis mexicano. Que los jugadores pudieran ganar un recurso para luego irse a jugar a nivel mundial. No existían, había los satélites que eran muy pesados, jugar cuatro torneos para ganar puntos. Esto vino al cambio en el 2000 con Pancho Macías porque ya se podían ganar sus puntos en una semana. Entonces, en aquel entonces, sí, quizás fue una... Yo en lo particular, junto con Rodrigo y con la gente que estaba, todos los que son miembros de la M2P. Y obviamente, como tú eres parte también de la M2P y de todo lo que sucedió, yo visualizaba un número determinado de futursos que estuvieran entre 25 y 30 futursos al año. Y que estuviera lleno de torneos a M2P durante todo el año. O sea, que se pudiera, al mismo tiempo de hacer un futursos, que hubiera tres, cuatro torneos de bolsa, como lo hacen en Francia. Y de alguna manera, bueno, pues eso se ha seguido así, pero no ha habido muchas dificultades en el tenis mexicano. Porque, pues ha habido influenza, ha habido... ¿2009, te acuerdas? Las devaluaciones, sí, la influenza. Ahorita los torneos están, pues, en un 30% menos. La influenza del 2009, la devaluación del 2008, que estuvo comparada con la gran depresión en Estados Unidos. El reto en aquel momento era mantener un circuito y se hizo bien. Y lo sostuviste, pero luego te sacaron a palos. Yo creo que a mi compadre, don Gastón, que lo quiero mucho, hasta te dejaron como deudor. Y yo les voy a decir una cosa públicamente a todos. Javier, cuando en esas épocas que estaban los torneos, se perdió dinero. Había torneos que se cayeron y obviamente había un problema de liquidez. Y entonces se tenía que tapar hoyos y se tenían que hacer una serie de situaciones. Pero después te dijeron, mira Javier, aquí está tu deuda, debes mucho dinero. Y sabes qué, hasta te dejaron mal. Y yo creo que es una ingratitud, porque ha habido miembros del Consejo Directivo que siguiendo la mecánica han sacado muchos millones de pesos. Y es tan solo, hay que descarbarle un poquito para ver que hay unos que dicen que aman el tenis, pero que se han beneficiado y simplemente por lo que han peleado son por los puestos de poder. Pero eso es triste, ¿no? Pero págales, ¿sabes qué? Vamos a pasar la gorra y vamos a juntar dinero para pagar y para que no estén moliendo. Lo que pasa es que no se entendió que... Pero Gastón, yo estuve en esa junta con Gastón. Hicimos un plan, una estrategia para poder sacar el circuito adelante. No había recursos, se tenía una deuda con ITF cuando entró Gastón y se tenía que sacar un circuito importante. Entonces, nosotros teníamos torneos, podíamos hacer un future o dos future, pero no teníamos un tercer future. Y no podíamos hacer una cadena de 20 torneos de hombres y 20 mujeres como llegamos al 2013, porque había que invertir, la Federación Mexicana tenía que invertir y no teníamos recursos. Entonces, pues se creó una fórmula en la que metíamos las propias inscripciones, hicimos algunos acuerdos con la ITF... Por cierto, todavía me debes 3 mil dólares, que no me has pagado para eso. Y muchos amigos que estuvieron involucrando recursos para poder sacar esos torneos... Pero Gastón, a ver, yo estuve con Gastón y contigo, y yo lo puedo decir, yo creo que a Gastón lo embrujaron, o no entiendo qué pasó, porque Gastón sabía perfectamente lo que estaba pasando en esa época. Totalmente. O sea, a ver, eso lo aclaro. Gastón sabía perfectamente lo que pasó porque no había dinero. ¿Te acuerdas que se cayó el de Zacatecas? Se cayó Zacatecas. ¿Quién hizo Zacatecas? Este... Magadán. Y Magadán, de la noche a la mañana, dijo, ya no hay dinero y el torneo se tuvo que hacer. Y esos empezaron a deudas. En cambio, la CONADE, a otros directivos de la Federación, les daban para hacer todo el torneo. Entonces, eso no se vale, la verdad. Y eso tarde o temprano va a salir. Sí, y una cosa que no se tomó en cuenta es que nosotros hasta finales del 2013 llegamos con 20 hombres y 20 mujeres y 5 challengers abiertos. Lo que ya hay, la estructura del tenis mexicano, y hoy día, de julio del año pasado, al día de hoy, no se hizo un future, porque el día que ya se dieron cuenta que los torneos como estos, de 10 mil dólares, 15 mil dólares, cuesta, no son negocios, son future. La gente que está alrededor de ellos no son más que clubes, amigos que quieren hacer torneos y que la Federación tiene que invertir, o sea, nosotros tenemos que invertir. Sí, estábamos en un curso bueno hasta finales del 2013, obviamente con los apoyos de CONADE, CONADE empezó a intervenir bien, se empezaba a tener recursos, entonces íbamos a entrar en una época en la que al día de hoy deberíamos de tener por lo menos 25, 30 futuros hombres y mujeres. No, pero llegó el sencillito y todo se acabó, pero a ver, espérate, ya más aclaro una cosa, y esto lo puedo decir, yo estuve con Gastón, en esa época era muy cercano, porque acababa de ser presidente, 2009, cuando vino la primera crisis, y yo lo digo público, y a mí que me digan que soy ratero, que me lo echen en cara, el que se atreva, pero en ese momento yo creo que tú, y se perdió mucho dinero, se perdió mucho dinero, porque se cayeron los torneos, no había dinero, y se tuvo que estar parchando de un lado para sacar los torneos en otro, y a nivel de consejo directivo lo supieron manejar muy bien, pero los que estamos en el medio sabemos cómo está el rollo. Sí, definitivamente nadie tomó en cuenta que en el 2008 pasamos de nueve y tantos el peso a 14.30, cuando estaba entrando Gastón, y a mí me tocó entrar con él, y era un reto muy difícil, porque yo siempre pensé que una, siempre volver a un circuito es difícil, se necesita mucho apoyo, y ahí entramos en ese momento, se cayeron los últimos torneos femeniles, se cayó el circuito varonil, y entramos en el 2009 con la Influenza, en la Influenza se cayeron todos los eventos de México, y el único evento que se mantuvo en pie fue el circuito profesional, porque así me hablé en su momento con Gastón, y dijo, mira, nosotros no podemos parar, no está parando el fútbol, y si quitamos los hombres se va a acabar el circuito, mujeres, mujeres teníamos los torneos, pero las niñas, las jugadoras no entraron al país, hubo mensajes de ITF. Eso no lo tocaron en la sala de consejo, cuando te zarandearon y te agarraron así, no se tocó ese tema, de cómo fue lo que provocó una debacle financiera, que don Gastón pudo sacar adelante el circuito profesional mexicano, gracias a lo que tú hiciste, pero se les olvida, y cuando vino la época de bonanza, entonces sí dijeron, ¿sabes qué? Lárgate de aquí, nosotros ya nos hacemos cargo, y además debes dinero, y cállate para que no estés hablando, eso se puede manipular, se puede interpretar de muchas formas, pero así fue. Bueno, Javier Gaitán, te felicito por tu labor, eres un héroe del tenis mexicano, les guste o no, eres una persona que ha aportado mucho al tenis mexicano, gente valiente, incluso gente valiente que ha estado, que ha denunciado, periodistas valientes, que han sacado la verdad, parte de la verdad, que es importante como Mauro Flores, como mucha gente importante que ha defendido el tenis mexicano como tú, y bueno, pues enhorabuena para todos los que han hecho algo por el tenis mexicano, pensando en el tenis, y yo sí puedo aclarar eso, porque yo sí lo viví, yo puedo ir a dar la cara al consejo directivo y decirles, oigan, no sean payasos, si están hablando de cuando esto pasó, que se cayeron los avales, que se cayeron todo, pues tienen que ver el por qué, el por qué, ¿no? Y luego ponen a personas que ni son tenistas, y luego la que te quitó ni era tenista, ni jugar, ¿sabes? Adiós. Adiós.